¡Fragni la entusiasta! ¡Poré, poré! ¡Arrepiéntete! ¡Incorón! ¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntete! ¡Cállame, mi rey! ¡Todos caerán! ¡Cállame, mi rey! ¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntete! ¡Muérete, cuente! ¡Cállame, mi rey! ¡Cállame, mi rey! ¡Veste! ¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntete! ¡Cállame, mi rey! ¡Cállame, mi rey! ¡ Ascende su ira! ¡Arrepiéntete! ¡Masuro! 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 ¡Arrepiéntete! ¡Aguéremele a mi rey! ¡Muy a mi hijo! ¡Muere, delincuente! ¡Muere, delincuente! ¡Eso es todo! ¡Ríame, mi rey! ¡Arrepiéntete! ¡Ríame, mi rey! ¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntete! ¡Hasta nunca, criadilla fétida! ¿Conocías a este guerrero? ¡Hazme un favor, hermano! ¡Si ves otros de estos malditos berserkers, hazles lo mismo! ¡Le harías un favor a los Nueve Reinos! ¿Te hicieron algo en el pasado estos guerreros, Mimir? ¡Estás muy alterado! ¡Y eso ya es un decir! ¡No necesito revivir la historia, si no te importa! ¡Muy bien! ¡Muy bien!